¡Ey! Ah, bueno, pero ¿qué está...? ¿Se está quemando la casa o qué onda, eh? ¡Dios mío santo, eh! Ok, tenemos aquí hasta una máquina de humo que parece que se va a quemar la casa, eh. Pero sean bienvenidos al canal de YOLAVENTURAS de Twitch. Posiblemente vamos a estar aquí todos los días si a ustedes les gusta este formato y vamos a estar jugando muchos videojuegos, eh. Así que vamos a presentar al equipo de YOLAVENTURAS. En la cámara número uno tenemos a... el señor Calamardo Tentáculos. ¡Cantos, güey! ¡Cantos, güey!